¿Qué es el presupuesto de los presupuestos? ¿Qué es el presupuesto de los presupuestos? Y que no sabemos cómo van a terminar solucionando eso. Todo eso, a nuestro juicio, va a llevar a que el costo final de la obra supere largamente los 2 millones de dólares. Eso, bueno, nos habla de que a la hora de fijar las cuestiones fundamentales que era necesario realizar en Paisandú, nos hemos equivocado. A nuestro juicio, ese dinero pudo haber tenido otra utilización más prioritaria, o por lo menos prioritaria para los sectores que realmente todavía siguen postergados en nuestra sociedad. Y estamos hablando concretamente del tema de vivienda. Es decir, no hay cartera de tierra, pero tampoco se utiliza este dinero para comprar tierra. Cuando el Ministerio de Vivienda ha dicho que están los fondos para construir, pero que es necesario tener tierra. Bueno, sin embargo, vamos a gastar más de 2 millones de dólares en esto que para nuestro juicio no tenía ninguna prioridad. No le va a cambiar la vida a Paisandú, esto tenemos que ser claros y conscientes, esto no le va a... Lo están diciendo los propios comerciantes de 18 de julio.